Buen día, soy Rolando Romera, Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Valle. Estamos en la obra de la ciclovía, en la etapa del Boulevard Belgrano. Esta es una obra que ha avanzado en otras calles del departamento. Y ahora estamos aprovechando las obras que está haciendo la empresa contratada por Unisipio sobre el Boulevard para nosotros también hacer una remodelación de toda la iluminación. Lo estamos haciendo en paralelo con la otra obra. Esta obra de ciclovías en la Municipalidad de La Valle tiene que ver con un financiamiento internacional que se consiguió a través de Unisipio, específicamente para este tipo de obra. Unisipio son los seis departamentos urbanos del Gran Mendoza. Y tiene dos etapas. Tiene una etapa de cuatro kilómetros en lo que es el centro, el núcleo de Villa Tulumaya, donde se determinó a través del censo por dónde circulaban las bicicletas, hacia dónde, con futuras estaciones cerca de las escuelas o hacia dónde la gente va a trabajar. Y después tiene una etapa hacia afuera de la villa, otros 16 kilómetros, hasta el Algarrobo Histórico, hasta la Ruta 40 y hasta la calle Yrigoyen. El municipio está planificando hacer algunas ciclovías en los distritos, por ejemplo, en 3 de mayo, terminar la obra que se había comenzado en un momento para hacer la ciclovía entre la Ruta 40 y la administración sobre la Ruta 36. Y en Costa de Araujo, una ciclovía desde el barrio Fuerza Nueva hasta el Boulevard para los chicos que van a las escuelas. Esta obra es importante para la comunidad porque va a ordenar y brindar seguridad para la gente que ya circula en bicicleta. El uso de la bicicleta se está incentivando, pero en la Valle y en la Villa en particular ya teníamos mucha gente que circula en bicicleta. Entonces lo que viene la obra a brindar es seguridad, ordenamiento, que el ciclista tenga su espacio, que el automovilista sepa y tenga demarcado por dónde va a circular el ciclista. Así que, bueno, tiene un doble efecto esta obra, ese ordenamiento para los que ya circulan en bicicleta y promover más el uso de esos medios de transporte para, como en las grandes ciudades, mejorar el tema del acceso en los vehículos y el estacionamiento, que es otro tema que ya se está complicando acá en la Villa Tulumaya. Sobre el Boulevard Belgrano, se están desarrollando las obras en este momento, está trayendo alguna complicación, pero bueno, hay que saber entender que es un avance de una obra que le va a cambiar la cara, sobre todo a esta parte del boulevard. Le va a dar otra impronta con la ciclovía, con la nueva iluminación. También vamos a poner en valor con iluminación las palmeras, que son tan importantes para la gente del distrito. Y bueno, queremos pedir que tengan paciencia en la cuadra más complicada del boulevard. La obra lleva unos 20 días más y después hacia las otras cuadras aproximadamente un mes y medio. Pero se ha acordado con la empresa de minimizar las molestias, así podemos convivir la obra con la diaria de los lavallinos. Bueno, como decía, pedimos paciencia con la ejecución de la obra, pedimos disculpas a los vecinos frentistas que están teniendo en este momento los desvíos y demás. Estamos tratando de que sea lo más rápido posible y teniendo en cuenta que la obra le va a cambiar la fisonomía a la cuadra, a la calle donde los vecinos están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!